Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en este video vamos a aprender cómo se hace en BCDILE un login de agente. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Sin más, vamos por ello. Ok, muy bien. Estamos en la pantalla inicial para hacer el login de agente. Es importante que tú que te vas a loguear como agente sigas los pasos que te voy a enseñar cuidadosamente para que no te confundas. En esta pantalla, la opción que dice Agile Login es la que nos va a loguear hacia la pantalla de agente. Entonces, hacemos clic en la misma. Aquí es importante que pongas atención y veas que te está pidiendo el Phone Login. El Phone Login y el Phone Password. Esta información debe suministrártela el administrador. El administrador del sistema debe entregarte esa información a ti. Y también el administrador del sistema debe haber configurado un Phone dentro de tu computadora. En este caso, yo estoy utilizando MicroSip, pero el administrador puede haber elegido otro por cualquier otra razón. Pero no importa. Es un Phone y lo importante es que tú sepas aquí cuál es la extensión que está registrada en tu computadora. En este caso, yo tengo la 500. Si lo pueden ver aquí, 500. Entonces, de seguro que el administrador me va a decir que el Phone Login es 500 y un password. Entonces, yo por lo general, el password es test, como prueba en inglés. Entonces, yo pongo aquí 500 y aquí pongo test y hago clic en submit. Y fíjense cómo pasó a otra pantalla. Aunque la pantalla anterior decía Phone Login, esta es distinta porque esta dice User Login. Es importante que pongan atención a eso. Esta dice User Login. Entonces, también el administrador debe entregarte el User Login y el User Password. Es decir, él te va a entregar cuatro informaciones. Dos que tienen que ver con el Phone Login y dos que tienen que ver con el User Login. Entonces, aquí como me está pidiendo el User y ya yo sé que mi User es Agente 500 y mi Password es igual, yo lo voy a copiar y aquí elijo la campaña a la cual me quiero loguear. Simplemente, si en caso de que haya algún fallo y yo no logre ver la campaña, yo puedo hacer clic aquí donde dice Refresh Campaign List. O sea, refrescar el listado de campañas y esto se me va a refrescar. Una vez yo seleccione la campaña, yo hago clic en submit para entrar. Inmediatamente, el sistema va a generar una llamada hacia el software. La van a escuchar ahora y debe decirme un mensaje en inglés. Yo debo responder la llamada. You are currently the only person in this conference. Inmediatamente, me responde de esta manera en inglés ese mensaje, pues ya yo estoy en capacidad de continuar el login. En caso de que yo no escuche ese sonido, puede ser que yo tenga el software cerrado, lo cual es un error. Debo tener siempre el software abierto antes de comenzar el proceso del login. O puede ser que yo haya introducido un phone login que no sea el que se corresponde con el software que yo tengo en mi computadora. O también pudiera ser un teléfono físico, porque no necesariamente tiene que ser siempre un soft phone. Puede ser un teléfono físico, un teléfono IP. Bien, continuando con la pantalla. Este tipo de campaña, la cual yo utilicé para hacer la prueba, es una campaña mixta. Es decir, una campaña que es tanto de llamadas entrantes como de llamadas salientes. Se le llama Blended a este tipo de campaña. Entonces, estas campañas que están aquí, lo que se conoce en Visital como InGroup o las campañas entrantes. Entonces, yo puedo elegirla todas aquí donde dice Add All, o yo puedo elegir una de ellas según mi responsabilidad dentro del call center como agente. Entonces, vamos a suponer que yo soy de soporte, ¿verdad? Entonces, yo elijo soporte y soporte va a pasar aquí donde dice Selected Group o grupos seleccionados. Igual pude haberla seleccionado todas o no. Algo bien importante. El administrador puede configurar que este check que está aquí, este cotejo, esté puesto automáticamente. Y esto aquí lo que quiere decir es que yo soy un agente o me estoy loggeando como un agente Blended. O sea, que puede tanto recibir llamadas entrantes como llamadas salientes. Si esto no se activa, yo solamente voy a recibir llamadas entrantes. Si no se activa, voy a recibir solamente llamadas entrantes. O sea, cuando el cliente llame a un número de teléfono de los que yo tengo. Entonces, esa no es la idea. En este caso, en este ejemplo, lo estamos loggeando en Amazon. Pero el hecho de que este cotejo esté activado por defecto es responsabilidad del administrador. Por lo cual, usted como agente puede solicitarle que, por favor, que este cotejo esté activo y no que usted tenga que activarlo cada vez que se va a lo guiar. Muy bien, ya seleccionamos el grupo, pusimos el check aquí y hacemos clic en Submit. Cuando nosotros entramos al sistema, vemos muchas letras y puede que esta pantalla en algunos casos se vea distinta, pero no tan. Entonces, vamos a recorrer las principales funcionalidades. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Lo primero es que este botón es que nos permite cambiar a nosotros de estatus. Cuando nosotros nos loggeamos, el primer estatus que vamos a tener es en pausa. O sea, nosotros no acabamos de loggear, pero nosotros no nos va a comenzar a entrar llamadas de inmediato. Nosotros tenemos que cambiar al estatus activo. ¿Ok? ¿Y cómo cambiamos al estatus activo? Simple. Haciéndole clic a este botón. Fíjense que ahí cambia a la palabra URActiv. Entonces, yo puedo ponerme otra vez en pausa. O sea, bueno, aquí me entró una llamada. Vamos a cerrar esta llamada. Este sistema, yo le hice un script, pero no lo vamos a entrar en detalle sin esta parte del script. Vamos a hacer un Hangout Customer. O sea, vamos a colgarle al customer. Hacemos un Hangout. Y una vez hacemos el Hangout, en este tipo de campaña, yo puedo decirle Finish Leads. ¿Por qué? Porque esta campaña en específico tiene un listado donde el cliente tiene varios números de teléfono. Que es un caso muy habitual en el local center. Entonces, yo puedo llamarlo por el número principal, por el número alterno, o por un tercer número que se guarda en address 3 o dirección 3 en inglés. Entonces, yo no voy a entrar al proceso de llamarlo a cada uno. Simplemente voy a decir Finish Leads. Al decir Finish Leads, el sistema me va a pedir que yo le asigne un estatus a la llamada. O sea, que le ponga una disposición, como se llaman los call send. Yo tengo que decir qué tipo de llamada fue. Si fue una máquina contestadora. Si fue ocupado. Si fue un llamar más tarde o callback. Si fue un número desconectado, etc. O algunas que ya están en español, como esta que se hizo, que está de viaje. ¿Verdad? Entonces, nosotros aquí tenemos que elegir el estatus. Haciéndole doble clic al estatus, vamos a terminar de colgar la llamada y nos vamos a poner otra vez Ready para recibir llamadas. Pero podemos darle a este botón que está aquí, que dice Post Agent Daily. Por ejemplo, yo le hago clic aquí. Y si le doy una vez, lo que va a hacer es que en vez de ponerme Ready de inmediato, me va a poner en pausa. Entonces, vamos a ponernos Ready de una vez. Vamos a decir que fue un No Answer que no contestó. Le di una vez. Y le di una segunda vez. Y fíjense donde dice que yo estoy activo. Y me entró otra llamada. Yo la voy a colgar de nuevo. Yo voy a colgar la llamada de nuevo. Le voy a decir Finish Lead. Y en este caso, me voy a poner en pausa. Voy a hacer clic acá. Y le voy a decir que fue un No Interesado. ¿Ok? Y fíjense que al yo seleccionarla de esa manera, pues, me quedo en color amarillo. Y es un No Seleccionado. Entonces, hay dos funcionalidades. Cuando queremos ponernos Ready inmediatamente, hacemos doble clic sobre el estatus o disposición. Cuando queremos ponernos en pausa, hacemos clic en el check, en el cotejo de abajo que dice pausa en inglés. Y seleccionamos el estatus o disposición. Una vez estamos en pausa, nosotros podemos hacer lo que se llama Manual Dive. De hecho, no se puede hacer una llamada manual, que quiere decir hacer una llamada usted mismo escribiendo el número, no que el sistema la haga automática, al menos que usted esté en pausa. Es obligatorio estar en pausa. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Yo digo Manual Dive, y aquí me permite escribir el número de teléfono. Yo puedo poner, por ejemplo, 305-433-275. Y una vez que yo escribo el número, yo tengo varias opciones aquí importantes. Una es Dial Now, que es Márcalo de Inmediato. Otra es Preview Call. O sea, si ese número está dentro del sistema, yo quisiera ver quizás una vista previa de la información que tiene ese cliente potenciar ese lead dentro del sistema. Pero si no es el caso, pues nada. Pero también yo puedo darle Go Back y cancelar el hecho de realizar la llamada manual que aún no le he hecho. Lo más común es que usted diga Dial Now porque ya usted conoce el número. Entonces, Dial Now, el mar que hay, va a intentar conectar. Y simplemente luego que usted conecte, como lo hizo ahí, podemos cerrar la llamada, darle Finish Lead, y hacer el mismo procedimiento. Vamos a ponernos en pausa también. Vamos a decirle, no interesante. Una vez que estoy en pausa, algo interesante también que puede activarle el administrador, esta opción que está aquí que dice View Call Log. Luego, en View Call Log, pues yo veo todas las llamadas que yo he manejado durante una fecha específica, generalmente el mismo día donde estoy. Esto me permite que si yo tengo que devolverle a alguien, yo puedo buscarle en el listado, o si yo no anoté el número, o si algo pasó, pues yo voy a tener la opción de tenerlo acá. Luego aquí tenemos otras opciones importantes. Esta que dice Parkour, como su nombre lo indica, funciona para parquear la llamada o ponerla en Hall. Es como cuando ustedes le dicen en los bancos, un momentico que estoy trabajando con usted. Usted pone esta opción, la activa, y el cliente va a escuchar una música en espera. Luego, ese botón cambia, lo vamos a ver en un momentico. Ese botón cambia y yo puedo alar otra vez al cliente y continuar hablando con él. Aquí donde dice Transfer-Conf, como su nombre lo indica en el botón, yo puedo hacer transferencias y puedo hacer conferencias con el cliente. La otra opción aquí que dice Hang-Up Customer es la que hemos estado utilizando para cerrar la llamada y ponerla a disposición o estatus. Este Zen-DTMF lo que nos permite es que cuando estamos escuchando una grabación o un menú, por ejemplo, de una compañía que dice Marque 1, Marque. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, el 1 y decirle Zen-DTMF. Y eso sería lo mismo que si usted tocara en el softphone el número 1. Pero eso, como le digo, es cuando usted llama a una compañía o a algún menú le responde que tiene opciones y usted tiene que moverse una a una. Entonces, vamos a ver aquí también. Vamos a hacer un manual call para ver las opciones de Transfer y Confed, cómo se muestran. Yo marco el mismo número de hace un momentico. Y vamos a darle un preview. Y entonces aquí en el preview, fíjense, yo puedo definir qué voy a hacer, si que marque el lead, si que lo salte, etc. Vamos a decir que lo marque. Ahí lo está marcando. Esto me sale porque le dije que configure para que fuera así. Entonces, fíjense cómo se me activan estos botones. Yo puedo transferir a un grupo interno. Yo puedo transferir a un número de teléfono. Y yo puedo hacer un blank. We have not received a valid response. Please try again. Marcar al customer, que es como quien dice en una conferencia. O puedo parquear al customer. O sea, por ejemplo. We have not received a valid response. Please try again. Vamos a cerrar la llamada. Finish. Voy a ponerlo en pausa. Me interesa. Entonces, como ustedes pudieron ver, en las opciones de transferencia podemos transferir a un in-group, a un grupo interno, que es como si fuera una campaña entrante. Podemos hacer eso. Podemos también transferir con el cliente en línea, que sería prácticamente lo mismo que una conferencia. O podemos poner el cliente a que escuche una música de espera. Nosotros nos conectamos con la persona que estamos llamando. Hablamos y luego introducimos al cliente a la conversación para hacer la conferencia. Son tres tipos de operaciones distintas que se hacen según lo que usted necesite. Otra opción que tenemos aquí es Start Recording. Ahí la mayoría de las campañas se configuran de forma tal. Mantico, por favor. Se configuran de forma tal que se grabe todo de manera automática. Pero hay otras en las cuales usted puede comenzar a grabar aquí donde dice Start Recording. Y también lo puede detener. Eso se utiliza poco, pero es una opción que está disponible. Luego estas opciones de Web Form y Web Form 2 son opciones que la configura el administrador y que le pueden permitir a usted. Vamos a cerrar esto, que no nos pusimos en pausa. Vamos a cerrar esto, que no nos aseguramos de que no nos entre ninguna llamada. Entonces le decía que estas dos opciones de Web Form son botones que le permiten a usted abrir páginas web que le van a ayudar posiblemente a hacer su operación de agente. Que pueden ser como pantallas de CRM o la pantalla de algún producto que se vende donde están los detalles de las ofertas, etc. En la parte de Script, generalmente usted va a encontrar un guión o alguna aplicación interna que se haya desarrollado. ¿Qué es un guión? Un guión son un grupo de instrucciones que usted debe de llevar o unas palabras que usted debe repetirle a cada cliente con el cual usted contacte. Esto se utiliza en algunos call centers, pero también, como les digo, puede ser alguna aplicación interna. Muy bien. Aquí en la parte central se va a rellenar, como ustedes han estado viendo, con todas las informaciones que se haya cargado en el listado. Es decir, que muchos de estos campos, cuando usted recibe una llamada de forma automática, se van a llenar. Y eso le va a permitir a usted como agente hablar con más fluidez con el cliente, porque ya usted va a conocer posiblemente su nombre, su apellido, su dirección, etc. Podrá hacerle un saludo más personalizado, lo cual puede facilitar el servicio o la venta o el proceso que se esté haciendo de manera telefónica. También usted puede aquí agregar, no dice comment, puede agregar un comentario y ese comentario va a quedar grabado en el listado y luego el mismo puede ser analizado. Ya finalmente voy a mostrar cómo se puede hacer una llamada y luego esa llamada programarla o hacer lo que se llama como un callback para que en un futuro esa llamada nos aparezca. Entonces yo vengo aquí a manual dial nuevamente, digo 305, 433, 2275, lo vamos a marcar, le digo dial down en esta opción. Entonces inmediatamente yo voy a hacer el hang up, porque me interesa buscarle la disposición. Hang up, digo finish lead y aquí hay una opción que se llama callback. En este caso el callback no está activado. Fue bueno que pasara de esa manera. Vamos a hacerle hang up y vamos a ponernos en pausa. ¿Qué pasa si nuestro administrador no ha activado el callback? Pues entonces el callback se va a manejar de una manera, como una disposición cualquiera. O sea, le voy a hacer doble clic y se va a ir y no me va a permitir poner en un calendario ni la fecha ni la hora futura en la cual yo quiero contactar a ese cliente. Entonces yo voy a entrar ahora un momentico a la pantalla de administrador y voy a activar en la campaña esta opción. Vengo aquí, voy a ir a la campaña. Ok, esta parte no es de interés para ustedes como agentes, pero para que se pueda ver el ejemplo. Callback. Entonces aquí hay una opción de callback la cual dice, es que you callback y está en no. Yo la voy a poner en yes. Ok, entonces simplemente tenga que desloguearme, que es también importante para que ustedes sepan. Siempre que ustedes se vayan a desloguear del sistema deben estar en pausa. No pueden desloguearse del sistema estando con una llamada. Entonces fíjense, ya nosotros aquí estamos en pausa. Por lo cual podemos ir a esta opción que dice log out y desloguearnos. Yo puedo decirle aquí, click, click here to login again. O sea, haga clic aquí para loguearse de nuevo. Y él me va a llenar toda la información que yo llené al principio, pero eso va a ser solamente cuando pasen este tipo de cosas. O sea, cuando yo me desloguee y me mantenga en la máquina. Cuando yo arranque desde la IP inicial, voy a tener que hacerlo con el proceso que vimos anteriormente. Pero como ya la información está aquí, yo simplemente hago click en submit. Vuelve y me llama. Yo recibo. Vengo y pongo el cotejo acá. En este caso lo voy a agregar todos. Y hago click en submit. Vamos a hacer una llamada. Estoy en pausa. Para hacer la llamada manual hay que estar en pausa. Voy a llamar al teléfono. Como está llamado. Y le decimos dial now. Vamos a hacer el hang up de inmediato. Finish leads. Y venimos aquí a callback. Entonces fíjense como en este momento cuando ya yo activé en el administrador la opción de callback. Entonces me sale este calendario completo en el cual yo puedo seleccionar el día. Puedo poner la hora y puedo poner un comentario. Para los fines. Pues ya estamos a 17. Entonces yo voy a elegir el 17. La hora. Ahora mismo son las 8 y 6. Yo puedo poner esto. Que sea para las 8. Bueno, esto va en un rango de 5 en 5. Y que sea en la mañana. Y puedo poner aquí un comentario. Debía hablar con su esposo. Y hacemos click en submit. Entonces inmediatamente eso nos va a quedar a nosotros como una llamada. Como un callback. Vamos a decirle hang up aquí. Finish. Vamos a ponerlo en pausa. Lo anso. Esto nos va a quedar a nosotros inmediatamente como un callback. Entonces cuando llegue el momento. O sea, la hora que nosotros definimos. Nos va a aparecer una línea mostrándonos ese callback. No es que el sistema va a llamar automáticamente. No, no, no. Es que nos va a mostrar aquí en la pantalla. Una línea donde van a aparecer los callbacks que yo tengo que hacer. Entonces yo le voy a hacer click al callback y lo voy a hacer. Es decir, la pantalla solamente me va a mostrar el listado de los callbacks que yo tengo para esa hora. O para ese día. Pero soy yo quien debe marcar el número. No es que el sistema lo va a marcar automático. ¿Por qué razón? Porque el sistema no sabe si yo estoy ocupado en ese momento. Si yo voy a estar haciendo otra cosa. O si yo voy a estar desconectado. Etcétera. Entonces soy yo quien tiene que definir el tipo de momento. Soy yo quien defino el momento en que voy a hacer el callback. El sistema solamente me va a avisar que hay un callback para el día de hoy a esa hora. Vamos a desloguearnos y por último vamos a loguearnos de nuevo para ver algo. Vamos acá. Answer. You are currently the only person in this conference. Landed, submit. Y así es el proceso para nosotros poder loguearnos. Espero que este video le ayude mucho a los supervisores para que puedan entrenar a sus agentes. A los técnicos que hacen instalación de Visital para que sus clientes se lo puedan pasar. A sus agentes para que aprendan a manejar la pantalla de login de agente. Y en general a todo aquel entusiasta que le guste trabajar en call center. Y espere llegar en algún momento a alguno. Ya que este es el sistema más utilizado actualmente en los call centers en el mundo. Algo importante recuerden suscribirse al canal. Denle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Denle like y compartan. Nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye.